o stärser oremos renovados con el cuerpo y la sangre de tu hijo imploramos de tu bondad Señor Señor, que cuanto celebramos en cada Eucaristía, sea para nosotros prenda de salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dichoso el que ha muerto en el Señor, que ya descansa de sus trabajos y fatigas, porque sus obras lo acompañan. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Nuestros padres y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Vamos a ser juntos el segundo día de la novena en honor de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Amén. Cosimento de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Amén. Dios te ansia en sus manos 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 Tú fuiste elegida por Dios como madre para su hijo Yo te pido hoy que seas mi socorro perpetuo Así como confiaste en la palabra del ángel Enséñame a creer en las promesas del Señor Que como tú con Isabel puedas salir presuroso a servir a aquel que lo necesita En los momentos de amenaza e inseguridad guíanos a puerto seguro Cuando nos alejemos y nos sintamos perdidos no descanses hasta hacernos volver a casa Al faltar el vino de la alegría que sepamos escucharte para recuperarnos en Jesús En los días de enfermedad en el dolor en la muerte que tu firmeza en la cruz nos sostenga Ayúdanos a permanecer unidos en la oración Recibe junto a tus hijos el Espíritu Santo Que tu mirada tierna cercana dulce no sea parte de nosotros Y al final de nuestros días madre Llévanos hacia la casa del Padre misericordioso Amén Seguimos contemplando el icono de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Y en este segundo día nos detenemos en las manos de la madre Del Evangelio de Lucas Cuando le vieron quedaron sorprendidos y su madre le dijo Hijo ¿Por qué nos has hecho esto? Mira tu padre y yo angustiados te andábamos buscando Detengamos la mirada en la mano izquierda de María Con ella sostiene al niño Jesús Es una mano fuerte que da soporte que acerca y protege Una madre no deja a la deriva a su hijo Incluso cuando este se pierda o se aleja Sale a buscarlo, no descansa, pide ayuda Eso hizo con Jesús siendo apenas un muchacho Y eso hace hoy con nosotros De la misma forma la madre nos interpela Nos pide volver al camino del bien La mano derecha de Perpetuo Socorro también sujeta Pero acá la fuerza se mantiene desde la ternura Acoge las manos del niño Y dirige nuestra mirada hacia él María nos sostiene llevándonos a Jesús Con la mirada nos busca Con la mano nos guía En el libro Las Glorias de María San Alfonso María de Ligorio Nos recuerda En más de 15 ocasiones Que todas las gracias de Dios se dispensan Por manos de tan dulce madre Pidamos al Señor que no se canse de bendecirnos A través de María del Perpetuo Socorro Acógenos madre Y condúcenos a tu hijo Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hoy quiero cantarte Señora de los ángeles Reina soberana Madre celestial Yo soy una alondra Que ha puesto en ti su nido Viendo tu hermosura Te reza su cantar Luz de la mañana María templo y cuna Madre de toda gracia Fuego, nieve y flor Puerta siempre abierta Rosas sin espinas Yo te doy mi vida Soy tu trovador Oíd, oh Virgen pura Las preces pervorosas Que suben amorosas a vuestro santo altar Manchado por la culpa La frente doblo y lloro Y a vuestros pies imploro Clemencia y caridad Santísima Madre de Dios Socorrenos Santísima Madre de Dios Socorrenos Socorrenos El alma descuidada Librar de la tibieza Y darle con presteza Fervor en la piedad En este triste valle De padecer de padecer cansado Su paso vacilante Su paso vacilante A la virtud guiada Santísima Madre de Dios Socorrenos Santísima Madre de Dios Socorrenos A mi voluble pecho A mi voluble pecho Librar de la flaqueza Prestarle fortaleza Que viva sin pecar Y en la terrible muerte Feliz será mi suerte Si logro yo exclamar Venida mi socorro Madre de bondad Santísima Madre de Dios Socorrenos Santísima Madre de Dios Socorrenos Santísima Virgen Del perpetuo socorro Madre mía Amantísima Y esperanza mía Yo me acojo Bajo vuestro manto Y bajo el quiero Vivir y morir No permitáis Oh Madre amada Que ni hoy Ni jamás Ofenda Vuestro divino hijo Y dadme Vuestra santa bendición Amén Socorro sois perpetuo Venid pues O sin ploro Venida mi socorro Oh Virgen de bondad Mañana si Dios quiere A las once de la mañana Tendremos la Eucaristía En honor de los padres vivos Y luego tendremos Una serenata Con mucho cariño Para los papás Para que se conecten Con nosotros Y le podamos rendir Este sentido Y merecido homenaje A nuestros padres El lunes festivo La Eucaristía La tendremos A las once De la mañana Y todos los días Como empezamos ayer Tendremos la novena Vamos a ir Avisando Que actividades También tendremos Yo quería sugerir Yo quería sugerirles Que lindo Que pudiéramos También en familia Sentir la presencia Y la protección De nuestra señora Si rezan el rosario Todos los días Que bueno Que nos pudieran mandar Una foto Un pequeño video Con uno de las aves marías Para que la podamos Poner en el facebook Y veamos como maría Congrega a las familias En este tiempo Entonces O una foto O un corto video Que lo quieran mandar Al whatsapp De la parroquia O al mismo facebook Y vamos poniendo El testimonio De como nos congregamos Como familias Alrededor de la virgen Nuestra señora Del perpetuo socorro Y también Como lo hago Los fines de semana Recuerden que para nosotros Es muy importante Su ofrenda Que ustedes Nos puedan ayudar A mantener La actividad Pastoral y evangelizadora De la parroquia Una actividad Son estos sirios Que estamos encendiendo Todos los días Otro es la ofrenda Que ustedes puedan dar Hay muchos medios De hacerlo Lo importante Es que sintamos Que esta parroquia Es nuestra Y que también La ayuda económica Es muy fundamental En estos momentos difíciles Que Dios bendiga siempre Su generosidad El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios misericordioso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe Siempre Amén En la alegría del Señor Pueden Permanecer En paz Demos gracias Feliz noche Para todos Amar Amaría la hija De Dios Padre Amaría la madre Del Señor Amaría la esposa Del Espíritu Alabanzas honor Y bendición Nueva Eva desde antes figurada, desde antes proclamada en la escala de Japón En verdad Arca Nueva de la Alianza, Sagrario Inmaculado Aquí en Para Salvarte JHS te invitamos a unirte a la oración de la iglesia